Continuamos aquí en Hoy Quintana Roo y ya se los venía diciendo, ya está acá con nosotros el grupo Cuántica. ¡Venga! Chicos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias a ti, Camilo, por la invitación. Un placer estar aquí en su programa. Muchas gracias. ¿Qué se viene hoy? Cuéntame, ¿con qué vamos? Pues hoy se viene Cuántica, el Rock & Pop Tour, celebrando nuestros 20 años. Tenemos 20 años ya, este año estamos celebrando los 20 años de la banda y pues fíjate que acabamos de hacer una celebración muy grande, muy padre en la ciudad de Chihuahua. Acabamos de regresar de allá y pues en todo lo que es el, ahora sí que la gira Riviera Maya, tocando en todos los hoteles, lugares, eventos privados, corporativos, de todo. ¡Qué cool! ¿Se caracterizan por ser solo rock, versionar canciones a su estilo o pueden hacer otro tipo de género? Es correcto, digamos que esa es como que la base del concepto, pero hacemos todo tipo de género, no hay discriminación. Ok, o sea, si tienen 20 años, desde que nació mi amiga, sí, aquí la tenía. De hecho, tenemos más, no sabemos si estamos festejando los 20 de ella o de la banda. Muy bien, bueno, no se hable más, vamos a escucharlos, que se venga el rock con Cuántica y a disfrutar. ¿Con qué van a cantar? Eso es, cuando seas grande. Cuando seas grande. Venga, que se venga Cuántica aquí en Hoy Quintana Rock. ¡Música!